Hoy estamos en un criadero de pitón bola que tiene serpientes que cuestan más que un auto, así es que acompáñenme. Dado caso de combinar este con este, ojalá baraja. Amigos de Solo Repetiles, el día de hoy estamos en Black Soul con mi amigo Luis. En un ratito ya llega el patrón de este business, pero pues, no juegues, qué chulada. A ver, preséntanos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, yo me siento como niñito en Navidad. Así, no sé, cuando vas a abrir un regalo, nunca tuve Navidad. O sea, crecí en un hogar tóxico cristiano. Entonces, cada vez que yo abro un topper de un reptil, para mí es revivir al niño que tengo dentro, ¿sabes? Bueno, mira, esta parte de aquí tenemos todo lo que es para venta, todo lo que es crías, tenemos machos, hembras. Entonces, todo esto sería. Hay algunos que ya están apartadas, unos que son los hotbacks de esta temporada, y unos que ya tienen dueño, y otros que son los que tenemos disponibles. Constantemente, pues, se sigue actualizando, ya que los nacimientos, pues, siguen, siguen, siguen. Para los que sean nuevos en este business, hotbacks significa pie de cría. Esto es lo que se van a quedar para ir reproduciendo año con año, ir mejorando sus líneas. Pero, vamos a lo mero, mero. ¿Qué fue lo más caro que te nació? O sea, así... ¿Caros que nos habían nacido? Ajá, de... A ver, a ver... Pues, a lo mejor no entro de lo más caro, pero sí de lo más... ¿Sofisticado? Ajá. Fíjate, es la primera vez que yo veo una... ¿Es Keyless, no? Ajá, esta es la Keyless. Ahorita es lo que estamos trabajando mucho. ¿Qué más tiene? Porque veo que tiene... Es Mojave Leopard Scaleless. Este es un macho. Fíjate que el Mojave sí trabaja bonito con el Scaleless. A mí me gusta cómo se ve. Y el Leopard, pues, aquí se puede ver, ¿no? Su colita. Esta marca que tiene el Leopard. Y aparte de su papo, pues, era un Mojave Leopard. Ajá, ok. Entonces, sí o sí. Sí. Y tenemos... ¿Cómo en cuánto anda esta pitón bola? Al no trabajarlas mucho, es un poco desconocido su precio. Pero más o menos andan entre los 20 a 30 mil pesos. Claro que no, pues, es un buen varón. Este es un machito. Este es un macho. ¿Una hembra costaría más? Más o menos, depende. Las que están en Morph Market están en 25 y son de un gen. Ah, ok. Este que sí le estará pegando unos 35 si fuera hembra. Sí, si fuera un hembra, tal vez. Todo depende también, este... Pues, el peso y la genética que traiga. Pero más o menos. Si tenemos... Esto me gusta mucho de los creaderos, amigos. Es cuando tienen qué fase es o qué show. Aquí viene si es hembra o macho. Si es macho, encuentran un 1.0. Si es hembra, encuentran un 0.1. Y, pues, aquí su estica, ¿no? Oye, estos topes están bonitos, ¿sí? Los mismos. Sí. Y el modelo, pues, se mandó a hacer a medida. Es metálico este modelo. Y miren, aquí arribita dice Black Soul, ¿eh? O sea, muy bonito, ¿eh? Muy gringo, ¿no? Este topper, así. Y este rack es así como muy gringo, metálico. Topes flotando. Aquí ya no tienes placa térmica, ¿verdad? En estos, no, ya. Miren, ellos calientan así sus bichos. Todo automatizado, ¿eh? Ventilador, calentadores. Ahorita yo estoy en mi caldo, amigos. Aquí, ¿cuántos estamos aquí? 30 horas. Sí, nosotros en cómodos, pero los bichos al 100. ¿Aquí qué tienes, camarada? Tenemos la hembra. Ah, no manches. ¿Y esto por qué tiene un tono rosita? Pues, no sabemos exactamente qué traiga. A los vengas. Pero puede ser cinnamon, pastel, que es sputer. No sabemos todavía. Ok. Es que él les cambia bastante los colores. Yo siento que trabaja igual, no sé, como el Desert Ghost, que hace como más brillante el tono, más pastelito. Pues, podría ser. Todavía creo que son unas genéticas poco trabajadas, ya que, pues, si no es difícil su mantenimiento, hay que estar constantemente con ellas. Ok, lápido. Sí, a ver. Ok. Y el tacto es diferente, o sea. Esta pitón bola, ¿cuánto cuesta? Esas no están en venta, pero te digo, más o menos un precio aproximado, entre menos 20, 25, 30 mil pesos. O sea, estoy sosteniendo un Chevy en mis manos. Sí. Ok. Miren, el detalle con el scaleless es que tengo entendido que es una fase que no tienes camas, ¿no? De las pitón bola. Entonces, su piel se siente bastante suave. Sí, como foamy. Ajá, exacto, como foamy. Como foamy, bastante suave. Pero a mí me fascinó lo que hace en el patrón, porque se ve súper apastelado, súper suavecito, muy tenue. Y no sé si se alcanza a ver en la cámara, o como dicen los readers, no le hace justicia a la cámara. Pero se ve rosita y acá tiene como unos tonos amarillos en el costado. ¡Manchis! ¿La pancita? Ah, su pancita totalmente blanca. ¿Estas acaban de nacer, amigo? ¿Tienen poquito? Tienen casi 20 días. Ah, no están chulas. ¿Al no tener escamas, son propensas a algunas enfermedades o algo así? Pues más que propensas a enfermedades, como otras pitones bola, más a la muda retenida. Ah, ok. Y estas, esta, en una semana mudó dos veces. O sea, hoy muda y dentro de una semana mudó otra vez. Claro, claro. Entonces es lo que notamos que es que muda más rápido. Ah, ya, ya. Fíjate, esta fase nunca la había tenido en mis manos. O sea, creo que en México nadie se dedica a... Sí, sí, hay algunos criaderos que se dedican. No de lleno, pero sí. Y en Animal ya las había visto así como en menta o algo así, ¿no? Pero en una el año pasado creo que se lesionó nada más. Ah, ok. Sí, porque este gen Kassim es muy popular y es una chulada lo que hace. Sí, pues justamente la gente cuando ve el Skate S-Hip, pues no llama mucho la atención. Pero ya sí, pues es otra cosa, ¿no? Mira, te enseño una de las... Bien. Ah, mira, este es tu sistema cuando ya comieron, ¿no? O las que están en hambre. ¿Qué significan los ratoncitos? Que ya comieron. Que ya comieron. Ah, ok. Esta va aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a dejarlo. Ah, mira, tú también aplicas la del dedero para perro, ¿no? Ah, oye, me encanta currar porque se tiene una rejilla aquí. O sea, los tuppers ya no están perforados. Esa es cosa del pasado. Acá tiene su rejilla. Ya, por ahí respira el reptil perfectamente. Todas tienen... Ah, todas tienen su rejilla. Ok. Para que se quite la costumbre de andar perforando con el cautín los tuppers. Sí, no, ninguno está perforado. Muy bien. Y sí, son tuppers volando, ¿no? O sea, están suspendidos. Sí, flotantes. Exacto. A ver, ¿qué tienes por allá? No mueres, además. Esta es la versión... ...con las escamas que le fallan, que le dicen en su cabeza. Ah, el scale y el head, ¿no? El scale y el head. Y estos son los scales. Ok. En dado caso de combinar este con este... ¡Ajala, la vara! Ok, tranquila, preciosa, tranquila. En dado caso de que, por ejemplo, combines ese head con este head, ¿se llama el combo alguna otra forma? No, porque el highway es yellow belly gradient. Ajá. O sea, saldrían mojados... ¿Pero el scale, el head con el scale es normal? Ah, bueno, ahí sí saldrían... Bueno, tienes una posibilidad de que saques, ¿no? No. No, es que el scale es visual. Pero solamente saldrían mojado, leopard, con yellow belly, con yellow belly. Claro, claro. ¿No hacía algún combo, digamos, que reaccionó mucho o no? Sí. Fíjate que me gustó. A mí me gusta que las pitomona tengan personalidad. Hay algunas que son más reactivas. Las que yo tengo son muy tranquilas. O sea, solo comen y duermen. Pero a mí me gusta que sean así. O sea, que estén vivas, que estén activas. Esto se le conoce como respuesta alimenticia. De por sí, ahorita su cuerpo está en ese. Eso quiere decir que... Y está en moda. Y está en moda. Entonces, pues bueno. ¿Este qué combo es, amigo? Es un... Es un highway de scale este. Ah, qué chula. ¿Hembra? No, macho. Este rock es de macho. Ah, ok. ¿Futuros sementales? Algunos. ¿Sí? Por ejemplo... Oye, pero por ejemplo, este machito ya lo meterías a reproducción. ¿Sí? Ok. Está en menos del kilo, ¿no? Sí. Hay algunos machos que desde los 300 gramos ya se reproducen. Ah, ok. Todo depende de muchas veces de grande, ¿no? Adolescentes precoces, ¿no? Ok, mira. Esta... Es un highway. Ajá. Vamos a dejarla aquí en su casita, amigos. Ah, mira. Tú de sustrato usas fibra de coco, ¿no? Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo retiene los olores? Bastante bien. De hecho, si lo notas, no huele. Exacto. Aquí en el criadero no huele a animal, como en otros criaderos. O sea, yo creo que la fibra de coco sí retiene humedad y malos olores. ¿Qué tienes ahí, amigo? De próximos aumentables, pues igual. Este es un Super Orange Green Leopard Clown Pipe. Ah, un doble recesivo. Un doble recesivo. De hecho, no sabemos, pero estamos casi seguros de que es único en México. Pues yo creo que sí. Porque yo nada más había escuchado que en México había Clown Pipe y párale de contar. Entonces, si esta cosita sí tiene más cosas, pues yo creo que sí, Sónica. En México, ¿cuánto cuesta una pitón volación? Este lo teníamos disponible en Animalia en 85 mil, 80 mil, no me acuerdo. Pero ya se quedó para futuros proyectos. No, muy ambicioso el proyecto. Tenemos la hembra... Hembras doble jet... No es cierto, hembra clown doble jet Hypopite. Igual para seguir trabajando con el proyecto. Es una chulada este machito. Una pregunta, ¿cómo sabes que es Orange Green, que tiene el genio? O sea, porque pues el clown, pues los ojitos, ¿no? Tengo entendido. O, ¿cómo identificas tú que es el clown? Bueno, también trabaja, por ejemplo, como una tipo mascarita, por decirlo así. Sí, tipo Joker, ¿no? Ajá. Ah, ok. Eso marca el clown. Y aparte, pues para saber bien qué trae, pues hay que saber de dónde proviene, ¿no? Sí. Y sus padres, hay que saber su descendencia. El Orange Green, pues se le ve en lo poquito de patrón que tiene ahí en la rola, pues sí. Se le ve un amarillo bien bonito. Ajá, es de repente el problema de los clowns. De los clowns. De los Pipe. Que se tragan todo, ¿no? Ajá. Hay algunas combinaciones como el Enchi, que pues trabaja mejor el patrón. Por ejemplo, amigos, a lo que se refiere él, es que por lo general el Pipe se termina comiendo todo el proyecto. Entonces, si ustedes no saben trabajar el Pipe en un combo, termina siendo una serpiente blanca. Por lo tanto, si ustedes a ese combo le meten Enchi, en Enchi procura que haya más patrón en la serpiente y ustedes puedan observar qué otros genes hay. Gracias. Gracias. Gracias.